...que en paz descanse a su esposa y hijo, manifestando que este honorable ayuntamiento acepta la recomendación número 81-2015 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Sumados de Sinaloa, derivada del expediente número CEDH 8-200-2015, a quienes se ofrecen la disculpa pública por los actos que dieron origen a la queja que motivó la recomendación que hoy se cumple, señalando que los que entregamos, integramos este pleno y representamos a este honorable ayuntamiento, jamás hemos tenido ni tendremos la intención de causar prejuicio alguno, sino por el contrario, nos ponemos a su disposición de apoyarlos, no solo de manera institucional, también de manera formal, personal.